¡Santiago Ferro! ¡Saludame como Peter, loquita! ¡Ay, Santi! ¡Dame un beso en la cola, divino! En el aire las compongo, papá Te mando un abrazo, Santiago Te mando un saludo al CDT, mi hermano Se llama Martín y te ve todos los viernes ¡Sabe! Bueno, Martín, acá tu hermano Center dice que sos un CDT Pero yo pa' mí con el nombre de Center, ese es más CDT Pero igual, Martín, el que te chupa la pija como un chupetín Te mando un abrazo grande, culo roto Y gracias por acompañarnos todos los viernes ¡Caga pa' adentro! ¡Caga pa' adentro! Mariano, duroso campeón Me alegrás el fin de semana como siempre Mandale un saludo a los pibes del Dojo, porfa Yoshikan Sape Yoshikan Sape El Dojo es donde hacen artes marciales Yo hacía Taekwondo Y también hice Kung Fu No es Koda Taekwondo llegué a cinturón verde Vaya azul Y Kung Fu Llegué a raya blanca nomás Porque pasaba re duro Es verdad No, pero igual Kung Fu hice tres semanas Tengo el uniforme ahí Parezco cualquier Parezco El gordo ese Beverly Hill Ninja Cuando me puse el uniforme dije Nah, esto No me queda como Bruce Lee Bruce Lee es así Yo ahí estaba Gordo En mi época más merquera Te mando un abrazo Germán Karateca Caga pa' dentro Nicolás Rodríguez Mandame un saludo Bananero Que estoy con mi señora Tomando una birra Y mañana trabajo Me quiero matar Bueno papá Sos un ejemplo Estás con tu señora Tomando una birra Mirando Radio Garca Y mañana vas a trabajar Estás sacándole el jugo A la pija A la vida Te mando un abrazo grande Este Y a tu señora También le mando un Brrrr En los chopes Pero a vos también Nicolás Te mando Un beso en la cola Y en la punta De la pistola Gastón Pardo Betty Si te garcho Te rajo la concha Hasta la nuca Betty Si te garcho Te rajo la concha Hasta la nuca El El Impotente Hulk Épica frase Con una profundidad Que mezcla Ira Frustración Y mucho Amor al prójimo El mejor guionista De la primer década Del 2000 Gracias por tanto Saludame Como el doctor Mengeche Ay Eso sería terrible Te mando un besito Gastón Pardo Muchas gracias Este Cada escena Era meticulosa Tenía que ser La línea Que entraba Este Ahí me dedicaba Digo No era influencer Como ahora No No hacía Radio Darka Ni nada Tengo toda la camiseta Cagada Este Pero bueno Fueron los años dorados La verdad que recuerdo Digo Este Todo el tiempo Que me dedicaba Y además Estaba bastante En pañales Todo lo que era Este Youtube Youtube No con chistes Youtube Y internet En general Que se saca el condón Tirándose un pedo Como Peter Tomá estos 200 pesos De mi país Endeudado Pelotas 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 Tenía un pack De happy Para chupar hoy Pero No me llegó La puta madre Para cuando Venís a Argentina Para ver un partido De Boquita Loquita Voy a Argentina Probablemente Entre octubre O noviembre Este No No sé si podré Ir a ver un partido De Boquita Este O de River O de nadie Este Porque No sé Mis visitas Son bastante Escuestas Y tengo 5 días Y me invitan A 15 asados Digo No me estoy haciendo Ay Te invitan En todos lados Pero Uno Yo trato De 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 Estar en todos Los lugares Máximos Donde pueda estar Y está No sé Me quiero Para ver VR ¿No? El que sabe El turnero Batman Y todos Le están rompiendo El culo Con el disco Nuevo Que salió No sé Como que no le gustó A la gente Un verano Sin voz Algo así Se llama Pero igual Dentro de todo Bad Bunny Le tome el pelo Pero dentro de todo Dejó de estar El grupo de gente Que está Le voy a decir Tomando el pelo Pero no lo odio Hay otros que Los odio Y hasta Me dan asco Que ni les quiero Tomar el pelo Ya saben De quien hablo Y un par más